Y ahora estoy aquí mirando En tus ojos, en tus caras, en mi gato, igual Desde aquí puedo ver tu nuestro sufriendo Desde siempre la bestia ha llegado Siempre tu casa ha estado firme y segura Y llena de voces y risas que me hacen temblar No en todas las casas cae la nieve Y las noches son buenas solo para ti Nuevo diciembre marca el calendario Y las ganas de irar se acaban La excepción y la rabia ya borraron Las lágrimas de esos días que hoy dan igual Y ahora estoy aquí mirando Tus ojos, tus ganas, mirando igual Es esta noche la última que Y siempre algo voy a esperar No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video